¿Qué le sirvo? Un aguarras con uranio con sus gotas de char tres. ¿Conocen a ese? Primera vez que lo veo. ¿Y yo? Pues ojo al pan, si no lo pierdas de vista. Primera vez que lo veo. Primera vez que lo veo. Pero el de Puebla, en la María, en la Popular, en la Pancho Villa. ¿Qué hubo, muñeca? ¿Te pusimos a la chacla? A luego, esta tarde. Buena. ¿Qué hubo, muñeca? ¿Qué hubo, muñeca? ¿Qué hubo, muñeca? ¿Qué hubo, muñeca? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.